Caminito He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordeado de trevor y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito a mí Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito cubierto de carros La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito a Dios Caminito a mí Caminito a Dios 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 Gracias. 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 Gracias.